Estimadas alumnas y alumnos, les doy la bienvenida a nuestra clase de matemáticas de tercer grado de secundaria. Aquí en Regreso a Clases Aprende en Casa 2. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal. En esta clase trabajaremos problemas que se resuelven mediante ecuaciones de segundo grado, con la intención de identificar el modelo de dichas ecuaciones a través del planteamiento de una situación real. Vamos por nuestros materiales de trabajo. Hoy utilizaremos nuestro cuaderno, el libro de texto gratuito y un lápiz. ¿Recuerdan el problema de los reinos y el dragón? Pues hoy hallaremos su respuesta. Recordemos el cuento, el mundo de las ecuaciones. El mundo de las ecuaciones. Érase una vez dos reinos que vivían en el mundo de las ecuaciones, el reino de los números conocidos y el reino de las letras desconocidas. Los dos reinos siempre habían tenido el mismo valor, pero ellos no lo sabían. Solo sabía el mago Merlín y su ayudante el dragón. Desafortunadamente un día Merlín tuvo que ausentarse para ayudar al rey Arturo en la tierra. Esto generó entre los dos reinos un desacuerdo sobre quién tenía más valor que el otro. El trabajo del dragón era controlar de manera equilibrada las operaciones necesarias para la resolución de múltiples tipos y formas de ecuaciones, así como mantener la sana convivencia entre los habitantes de ambos reinos. Por lo que les propuse como reto resolver la ecuación 2x al cuadrado más 2 es igual a 34. Después de analizar la forma de la ecuación planteada, las alumnas y los alumnos de secundaria de ambos reinos llegaron a la conclusión que el resultado era 4. Si quieres saber cómo lo hicieron, acompáñanos y descubre el valor que hace verdadera a esta ecuación. Muy bien, antes de ir a la solución de la ecuación planteada, vamos a ver cómo se identifican las ecuaciones de segundo grado. Estas ecuaciones se identifican por tener un término x elevado al cuadrado y su coeficiente a es un número diferente de 0. Ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde a, b y c es diferente de 0. Estas ecuaciones se clasifican en 1, ecuaciones cuadráticas completas. Estas son cuando tienen todos sus términos, el término cuadrático ax cuadrada, el término lineal bx y el término independiente c, es decir, ax cuadrada más bx más c igual a 0. 2. Ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Cuando el término independiente es 0, es decir, no aparece c y se tiene una ecuación de la forma ax cuadrada más bx igual a 0, donde c es igual a 0. Y tres ecuaciones cuadráticas incompletas puras. Cuando el término lineal es 0, es decir, no aparece bx y se tiene una ecuación de la forma ax cuadrada más c igual a 0, donde bx es igual a 0. Ahora, con esto vamos a identificar en las siguientes ecuaciones cuáles de ellas son de estos tipos. En la primera expresión vemos que tiene un término independiente 1 y el término cuadrático y está igualada a 0. Vemos que le hace falta el término lineal bx, por lo tanto, es una ecuación incompleta pura, como la número 3. La segunda expresión tiene tres términos, cuadrático, lineal e independiente. Aunque no está igualada a 0, sí se trata de una ecuación completa como la primera. La tercera expresión tiene el término cuadrático y el término lineal y el término independiente no aparece, por lo que podemos decir que se trata de una ecuación incompleta, o sea, mixta. En la cuarta expresión se tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y vemos que el coeficiente del término lineal es una fracción, así como el término independiente. Pero eso no le quita que sea una ecuación y se trata también de una ecuación completa. Hay algunas ecuaciones que no están simplificadas o definidas, por ejemplo, la última. Utilizando tus conocimientos previos de los cursos anteriores de matemáticas, ¿cómo podrías simplificar esta última ecuación? ¿De qué tipo de ecuación se trata? Simplifícala, anota tus resultados en tu cuaderno y compártelos con tus compañeros. Puedes ganarte puntos extras. Muy bien, estimados alumnos, con esto ya podemos identificar en una ecuación cuadrática de qué tipo de ecuación se trata, si es completa, incompleta pura o incompleta mixta, observando los términos que la forman. Una vez teniendo la ecuación simplificada y en nuestra clase, así como en las clases anteriores que tuviste, nos corresponde analizar y estudiar las ecuaciones incompletas puras de la forma ax cuadrada más c igual a cero, cuando bx es igual a cero. ¡Excelente! Continuemos con el trabajo para solucionar la ecuación del dragón. Acompáñeme a descubrirlo. Es importante que ahora que conocemos la solución de problemas por medio de ecuaciones cuadráticas, establezcamos que son una herramienta planteada al traducir el enunciado del problema en una ecuación de estas. Tenemos la ecuación 2x cuadrada más 2 igual a 34. Restamos 2 en cada término de la ecuación. 2x cuadrada más 2 menos 2 igual a 34 menos 2. Con esto nos queda 2x cuadrada igual a 32. Dividimos entre 2 ambos lados de la ecuación. Con lo que nos queda x cuadrada igual a 16. A esta expresión le vamos a extraer la raíz cuadrada a ambos miembros. En este caso, la raíz cuadrada a x cuadrada y la raíz cuadrada a 16. Con lo que nos quedará la solución de x igual a más menos 4. Esto quiere decir que nuestra ecuación tendrá dos soluciones. x1 igual a 4 y x2 igual a menos 4. Ahora comprobemos nuestros resultados. Cuando x1 es igual a 4. Este resultado de x1 lo vamos a sustituir en nuestra ecuación original. 2x cuadrada más 2 igual a 34. Que sustituyendo nos quedará 2 por 4 al cuadrado más 2 igual a 34. Elevando al cuadrado el 4 nos da 16 por 2 más 2 igual a 34. Esto nos queda 32 más 2 igual a 34. Lo cual se cumple la ecuación o se satisface la ecuación para nuestro primer resultado de x1 igual a 4. Ahora comprobemos nuestros resultados cuando x2 es igual a menos 4. Esto quiere decir que voy a sustituir ahora el valor de menos 4 en la ecuación original. Con lo que nos quedará 2 por menos 4 al cuadrado más 2 igual a 34. Si elevamos el menos 4 al cuadrado nos da 16 por 2 más 2 igual a 34. Lo que nos queda 32 más 2 igual a 34. Con lo cual se cumple o satisface nuestro valor de x2 igual a menos 4 también para nuestra ecuación original. Bien, ahora tendremos un problema que me mandó Danielito en el que me dice que en la escuela le dieron un problema para que resolviera. Veremos de qué se trata. En un teatro la cantidad de filas es el doble de las butacas de cada fila. Además hay 50 localidades de balcón lo que representa un total de 850 asientos. ¿Cuántas butacas hay en cada fila? ¿Cuántas filas tiene el auditorio? A. Subraya la ecuación con la que se resuelve el problema. En el inciso A tenemos x cuadrada más 50 igual a 850. En el inciso B, x cuadrada menos 50 igual a 850. En el inciso C, 2x cuadrada menos 50 igual a 850. Y en el inciso D, 2x cuadrada más 50 igual a 850. B. En la ecuación que subrayaste, ¿qué significados tiene la variable x? ¿Por qué se eleva la potencia 2? C. Haya el valor de x igual a b y verifica que se cumplan las condiciones del problema. ¿Cuántas filas tiene el auditorio? ¿Cuántas butacas hay en la fila? Planteando el problema tenemos butacas igual a b, filas igual a 2b. En total tenemos 850 butacas. En el balcón tenemos 50 butacas. De aquí se desprende una expresión que dice Número total de butacas es igual al número total de butacas. La expresión que nos resulta es Número total de butacas igual a las butacas por el número de filas, más 50. De aquí nos queda Número total de butacas igual a b por 2b más 50. Esto nos da una expresión Número total de butacas igual a 2b cuadrada más 50. Si notas la expresión obtenida, es del tipo ecuación cuadrática, ya que tiene el término cuadrático. De aquí tenemos nuestra expresión 2b cuadrada más 50 igual a 850. Se resta 50 a cada miembro, quedándonos 2b cuadrada más 50 menos 50, igual a 850 menos 50. Quedándonos una expresión 2b cuadrada igual a 800. Se divide a cada miembro entre 2, esto es 2b cuadrada entre 2, igual a 800 entre 2. Lo que nos queda, b cuadrada igual a 400. Se extrae la raíz cuadrada a cada miembro, es decir, raíz cuadrada de b cuadrada igual a más menos la raíz cuadrada de 400. Esto nos queda un resultado de b igual a más menos 20. De aquí tomamos el valor positivo, o sea, b igual a 20. Muy bien, ahora vamos a ver si la solución satisface la ecuación que planteamos al principio. Tenemos la ecuación que representa el problema. 2b cuadrada más 50 igual al número total de butacas. Sustituyendo los valores nos queda 2 por 20 al cuadrado más 50 igual a 850. Elevando al cuadrado el número 20, nos queda 2 por 400 más 50 igual a 850. De aquí nos queda 800 más 50 igual a 850. Con lo cual se cumple la condición de nuestra ecuación para nuestro problema. Concluyendo el problema que nos mandó Danielito, podemos decir que el número de butacas por fila son b igual a 20 y el número de filas es filas igual a 2 por 20 igual a 40. Concluimos que el auditorio tiene 40 filas y cada fila tiene 20 butacas. Con estos resultados obtenidos en el problema, puedes contestar las preguntas que se hicieron al principio. Y así puedas llegar a tus propias conclusiones. Anótalas en tu cuaderno, compártelas con tus compañeros para reflexionar sobre el problema. Las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado se resuelven agrupando los términos semejantes y despejando la incógnita. Vamos a resolver un problema de física sobre el tema de caída libre. Observemos en el siguiente video que ocurre en un clavado. Hola, ¿cómo estás? Hola. Te paso las llaves, ¿va? Va, gracias. Ahí te van. ¿Te has preguntado cómo caen los cuerpos o por qué lo hacen? Para responder a estas preguntas necesitamos saber a qué tipo de movimientos nos referimos. Llamamos movimientos acelerados a aquellos en los que la velocidad no es constante, puede aumentar o disminuir. Pero, si esta velocidad guarda siempre una misma proporción con el tiempo transcurrido, es decir, mantiene aceleración constante, se convierte en un movimiento uniformemente acelerado. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, porque al dejar caer un cuerpo, describe por influencia de la gravedad un movimiento vertical descendente. La aceleración constante en la caída libre es la aceleración de la gravedad, que se representa con la letra G, y equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad de los cuerpos en caída libre aumenta 9.8 metros por segundo. Otros factores que pueden influir en la rapidez con la que caen los cuerpos son su forma y la trayectoria. Hola, Manuel, ¿qué haces? Hola, estoy viendo una prueba de clavados desde la plataforma de 10 metros, mira. Está participando la mexicana, Paola Espinosa. ¡Guau! Es en caída libre. Así es. De hecho, el clavado de Paola es un movimiento vertical descendente con aceleración constante. El clavado inicia en la parte superior de la plataforma desde un estado de reposo. Por ello, sabemos que la velocidad inicial es igual a cero, igual que el tiempo. La altura, representada con la letra H, es de 10 metros. También conocemos la aceleración constante de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. A partir de los datos que tenemos, podemos calcular el tiempo que tarda Paola en llegar al agua y la velocidad con la que impacta en ella. Para conocer el tiempo, utilizaremos la fórmula para calcular la altura de una caída libre. Despejamos el tiempo. Sustituimos los valores que conocemos. Dividimos el valor de la gravedad, 9.8 entre 2. El resultado es 4.9. Realizamos la nueva división. El exponente del tiempo pasa como raíz cuadrada. Obtenemos la raíz. 1.41 segundos es el tiempo que Paola pasa en el aire antes de entrar al agua. Para determinar la rapidez adquirida durante la caída, empleamos la fórmula velocidad final igual a la aceleración por tiempo. Sustituimos los valores. Y realizamos las operaciones. El resultado es 13.82 metros por segundo. Entonces, pues, hay muchísimos otros ejemplos de caída libre de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú avientas una piedrita a un pozo para ver qué tan profundo es. ¿Qué te parece si calculamos cuánto tarda en caer la botella? Va, ok. Por ejemplo, ahorita que le vas a tirar. Muy bien, ¿pudieron identificar la expresión obtenida como una ecuación de segundo grado? Aquí el término cuadrático o elevado al cuadrado fue el tiempo. Reflexionemos cómo cambia la velocidad a medida que varía el tiempo y cómo se acelera la caída debido a la gravedad. ¿Y qué pasó con la distancia? Si Paola hubiera seguido cayendo y llegado a los siguientes 100 metros, hubiera quedado algo así. En esta tabla vemos cómo si hubiese seguido cayendo y hubiera avanzado hasta una distancia de 100 metros, hubiese alcanzado una velocidad de 44.24 metros sobre segundo. Una velocidad impresionante. Y la hubiese alcanzado en un tiempo de 4.51 segundos, es decir, en menos de 5 segundos. Estas son las características de un comportamiento cuadrático. A lo largo de estas clases, hemos visto desde cómo podemos plantear un problema, con una ecuación cuadrática simple, y las diferentes formas en que ésta se resuelve. Hasta las respuestas a las preguntas que surgen del mismo. Les propongo un reto. ¿Han visto cuando un basquetbolista queda suspendido en el aire al saltar? ¿Qué pasa en el momento en el que el basquetbolista queda suspendido entre la subida y la caída? Para finalizar, vamos a una lectura corta con características históricas para un tema que se relaciona con nuestras ecuaciones. Una letra se transforma en símbolo. Hoy usamos las raíces cuadradas, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, colocando al pobre número debajo de una especie de V con raya, como si de un paraguas numérico se tratara. Esto es así desde 1525, cuando Christoph Rudolf inventó este símbolo, que no era otra cosa que una escritura acelerada de la letra R inicial de radical. Sabemos todos que el radical es la casita en donde se encierra al número natural. Pueden consultar su libro de texto gratuito de matemáticas tercer grado, buscar el tema de ecuaciones cuadráticas y practicar los ejemplos propuestos en él. ¡Listo! Por el momento terminamos. Pronto nos veremos por aquí para continuar explorando y descubriendo el mundo de las matemáticas. Los esperamos en Regreso a Clases Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.